Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Hola, ¿cómo estás? Es un placer volver a verte y que estés en compañía de nosotros aquí, que estés frente a tu pantalla y nos estés viendo en Sexo con Roberta. Nosotros no te vemos, pero sabemos que ahí estás. Tú nos puedes ver en este, que es nuestra cita y nuestro espacio para hablar acerca de todas esas dudas y preguntas que tienes en torno a la sexualidad. Aquellas cosas que de alguna manera nos haces el favor de compartirnos, ya sea a través de pregunta arroba robertamedina.com, de nuestro perfil en Facebook, búscanos como Sexóloga de Tijuana y, por supuesto, a través de nuestro canal youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde con gusto recibimos sus comentarios y está todo el material a tu disposición, porque cada uno de estos programas, cada cita que tenemos aquí en Sexo con Roberta, es con la mejor intención de poder llevar información que te lleve a vivir la sexualidad, el erotismo, el placer en plenitud. Hoy estamos súper contentos y felices. El Centro Especializado, finalmente, quien es quien produce este programa, hemos logrado cumplir este anhelo que teníamos de mucho tiempo atrás de poder recibir aquí en este espacio a Luis Perelman, quien seguramente tú ya has escuchado en algún otro momento y sabes de él. Bueno, él es sexólogo, sexólogo, él lo hemos recibido, casi que nos robamos, porque viene un fin de semana aquí a facilitar un diplomado en la ciudad de Tijuana para que asistiera con nosotros desde el México de FR, recién llegado aquí está con nosotros en el estudio. Y bueno, él ha, entre tantas cosas y aportaciones que ha hecho a la sexualidad, de alguna manera, en asociación con Rina Risenfeld, formaron esta que fue la primera librería en Latinoamérica especializada en temas de sexualidad, El Armario Abierto. Seguramente has ido en algún momento a su página de internet, te recomendamos que vayas. El material que ellos tienen es totalmente selecto y para utilidad para ti. Y bueno, también hoy platicaremos acerca de algunos libros que justo son de autoría de Casa del Armario Abierto. Y bueno, recibir a Luis Perelman, quien tiene una amplia experiencia en el activismo internacional, literalmente internacional en la temática de la diversidad. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Gracias, un placer estar contigo, compartir aquí con la maravillosa ciudad de Tijuana. y simplemente disfrutar, poder abrazarte después de varios momentos difíciles, pero celebrar la amistad y todo lo que hemos hecho de forma académica, justamente en varios espacios sexológicos, y poderlo platicar aquí en el programa. Y la verdad es que para mí es un placer, digo, escucharlo y ver la manera en la que él habla de la sexualidad, pero tenerlo de amigo, bueno, es un gran honor. Y hoy también está aquí como amigo de Sexo con Roberta. Luis, digo, pocas personas tan ideales para hablar de este tema como lo eres tú. Hoy queremos platicar acerca de, bueno, qué pasa con esta situación cuando yo, de alguna manera, en cualquiera edad, sabemos que, de alguna forma, los primeros indicios de darnos cuenta hacia quienes nos atraen son aproximadamente en el kinder, ¿no? O sea, como la primera vez que te das cuenta que alguien te gusta, posiblemente sea más fuerte en la primaria, se consolida más en la adolescencia. Pero, ¿qué pasa con toda esta situación de cuando yo me doy cuenta que lo que a mí me gusta no es lo que se supondría que me gustara? O sea, a mí como mujer no me atraen los hombres, sino me atrae una mujer. De alguna manera, y lo habíamos platicado antes justo con Rina, como este revuelo que sucede en mi mente, en mis sensaciones, en entender qué es lo que estoy siendo, saber si esto va a pasar o se me queda. Pero, caray, o sea, una vez de todo esto, por supuesto que después de toda la revolución interna, queda la revolución externa que es, ¿y ahora cómo lo digo? Sí, es una situación para la cual no estamos preparados. Lo que sí nos prepara muy bien la sociedad, la escuela, la familia, la calle, los medios de comunicación, es a odiar el tema. Desde chiquitos oímos expresiones, palabras, comentarios, humillantes, oeses, para cualquier persona que no sea heterosexual, que no sea, entre comillas, normal. Y esto, a lo largo de los espacios con los que trabajo, con talleres, con a quienes he tenido la fortuna de tener su confianza para poder apoyar, lo que sabemos hoy muy claramente es que no crecemos y nuestra educación sexual está basada en decir que esto es lo peor. Cuando alguien no es heterosexual, si hablamos de homosexualidad, de lesbianismo, o de temas de identidad de género, de transgénero, o de comportamiento variante de género, cuando se sale de los cánones impuestos finalmente históricamente por la sociedad, y que todo el mundo refuerza, hoy en día no tenemos palabras. Cuando hacemos una lista de todo lo que sabes que tiene que ver con orientación sexual, sinónimos que tienen que ver con homosexualidad, con bisexualidad, con lesbianas, con lesbianismo, o lesbianidad, según quien usa la palabra, transgénero, ¿cuántas se saben? Y entonces empiezan así como que, pues, maricón, sí, sí, como todas las que ustedes sepan. Ah, entonces empiezan, no, pues, maricón y joto y... Puto. A esta hora se puede decir. Así es, a esta hora sí lo puedes decir en cámara. Y en internet. Pero finalmente no es un asunto de censura, nos la sabemos muy bien. Y cuando hacemos este juego, además hago equipos, llegamos a tener 30, 40, 50 palabras, expresiones, que les digo, díganme todas las que se saben. Entonces, así como batea para tercera, es del otro bando, le gusta que le midan el aceite, ¿no? Es sodomita. Muerde almohadas, sopla nuca, ¿no? Sí. Se la aguadea la canoa, aguadea. Y hasta se ríe la gente de todas las que sean hasta muy simpáticas y muy folclóricas. Y finalmente, bueno, qué maravilloso cantidad de palabras para saber describir o cuando hablamos de ese tema. Y les digo, bueno, ¿cuántas de estas son positivas? Ninguna, dicen. Ninguna de esas palabras describe a estas personas en forma positiva. ¿Y cuántas son neutras? Dicen, así como... Y todavía como de mala gana, pues, este... Pues, homosexual o gay, pues, quizá esas... Pero por la expresión facial y por el tono, dices, no, pues, como que no son tan maravillosas. Por eso dicen cuando alguien, cuando el hijo les va a decir a sus padres que es gay, pues, no es la mejor noticia. Entonces, todas las palabras que no sabemos, todas las expresiones, todos los comentarios son de negativos a muy negativos. Es algo malo, es algo terrible, es algo indeseable, es algo, pues, casi del demonio para algunas personas. Y es lo más vergonzoso para otros. Y entonces, esa es la carga que traemos educativa, la maravillosa educación sexual que decimos que hay que promover. Esta la tenemos muy bien aprendida. Nos hemos chorrocientas palabras, expresiones, albures, comentarios así suavecitos, indirectas. No vayas a ser como estos de amigos de Ricky Martin o de muchos otros personalidades famosas, actores o políticos. Y ahí nos quedamos. Eso es lo que sabemos muy bien. Entonces, cuando queremos hablar del tema en forma neutra, la gente hasta dice, no, pues, esto nada más se puede hablar de esta forma, porque si lo hablas en forma neutra, entonces ya eres sospechosa. Y de alguna manera, entonces, caer en esa serie de situaciones descritas que de alguna forma no son agradables, me imagino que puede generar un grave conflicto de decir, híjole, o sea, realmente sí, sí lo soy, sí soy parte de esas personas que no tendría que ser, y ahora, ¿cómo se lo digo? Eso que habían dicho, yo soy así, ¿no? Y al contrario, dicen, pues, claro que no se lo voy a decir a mis padres. Muchos dicen, les voy a dar un gran dolor, les voy a dar una gran tristeza, les voy a... las expectativas que tenían de mí, de quién iba a ser yo, que yo no iba a ser así porque así me educaron. Así fue la crianza y la educación tan firme, incluso religiosa, incluso para muchos ciudadana, o lo que es el ser hombre, el ser mujer, salirse de esos cánones falsamente aprendidos, pues para muchos es muy amenazante. Una persona que se da cuenta que, no, pues yo no soy así, y además no está muy claro qué quiere decir ser gay. Es ser, este, tener cinco relaciones al día con diferentes personas, es drogarse y irse a las discotecas y perderse y no acordarse de qué hizo ese día, es aventarse contra todo lo que se mueve y con niños. ¿Querer vestirse de mujer? Solamente vestirse de mujer y tener ademanes de mujer y querer que lo llamen a uno como mujer. Todo esto va revuelto y entonces trae tal carga descalificadora, pues ya vimos, no hay conceptos positivos, que primero hay que tratar, entenderlo para uno mismo y después decir, todo eso primero no soy yo, pero saber específicamente qué es ser homosexual, que en el fondo qué es la orientación sexual. Y eso a todo mundo se nos va. La orientación sexual es quién te gusta. De quién te enamoras del punto de vista afectivo, emocional y erótico. Eso es la atracción sexual. Y puede ser heterosexual, bisexual o heterosexual. Al final es la misma, estamos hablando de lo mismo solamente que el objeto del deseo es diferente. Pero nunca podemos hablar de eso porque le echamos tanto concepto descalificador, demonizante, que asusta, que no se puede hablar ni con la gente querida. Este es el ambiente donde llega un hijo y dice, ¿ahora qué le voy a decir a mis padres? De eso se trata, dar tips y dar recomendaciones para que este proceso sea justamente una experiencia mejor, para que todo el mundo sea mejor con familia y aprendan los padres, la gente de los hijos que son gays o lesbianas o biotrans, se den a respetar, sean integrados en su familia y salgan adelante. ¿Qué está sucediendo hoy? La buena noticia es que está sucediendo cada vez más. Y ya regresamos después de esta breve pausa comercial, aquí en Sexo con Roberta. Y ahora, ¿cómo salgo del clóset? Ya volvemos. Luis, entonces, yo ya sé, ya estoy clara y consciente, que, clara, porque hablo en femenino, ¿no? Que me gustan las mujeres, claro, si me doy cuenta que me gustan los hombres y soy un hombre, ¿cómo empiezo? O sea, enfrentarse de repente y decir, le voy a decir a una amiga, le voy a decir a mi papá, no, a lo mejor empiezo a decir a mi mamá, mi mamá me ayuda con mi papá, pero ¿qué va a pasar en la escuela? Y eso es cuando estamos en adolescencia o en la universidad, pero más adelante, ¿qué va a pasar en mi trabajo? Me van a correr, o sea, ¿cómo empezar a enfrentarse con las demás personas que de alguna manera tienen estas ideas? Lo primero es darnos cuenta que el clima no es el más propicio en todas partes, entonces cada persona tiene que medir el ambiente, quiénes son los jefes, cómo son los comentarios, cómo es en esta zona de Tijuana hay muchas empresas multinacionales, cuáles son las políticas de esas empresas, cuáles son las que aplican, que son para Estados Unidos y cuáles sí aplican en México, específicamente en Baja California, más específicamente en Tijuana, cuando hablamos de empresas, cómo está el asunto en las escuelas, quién es el director, y finalmente en casa, cómo estuviste oyendo los comentarios de tus padres, cómo hablan cuando hablan de otras personas, porque lo que sí sabemos es que en una de cada cinco familias alguien no es heterosexual, el problema es que no lo dicen, todavía el clóset es muy grande, esa visibilidad es cada vez mayor, cada vez hay más programas de televisión, o gente famosa, o gente importante que sale del clóset, o ya vas a fiestas, a reuniones, y ya van más con parejas del mismo sexo, desde ahí el poder es saber, como tú decías, tú ya estás seguro, la primera pregunta es, tú que nos escuchas y que sabes que eres gay, o lesbiana, o bi, o trans, estás seguro de tu orientación sexual, estás claro de que no se elige, estás claro de quién te mueve en esta vida, quién te gusta, con quién te dan ganas de revolcarte en la cama, quién te hace babear, entonces, desde esa seguridad, porque la gente todavía piensa, algo debe haber para que te podamos cambiar, porque la mayoría de la gente todavía piensa que algo se puede hacer, y lo cual es falso, entonces, teniendo esta primera, la primera pregunta que se le hace, ¿estás seguro para ti, o segura? lo otro es, ya lo has hablado con otras personas, si no lo has hecho, y todavía es un secreto, solamente tú lo sabes, pues ve descubriendo quién es una persona segura, quién es un lugar seguro, y cuál es un momento seguro para hacerlo, quizá es una prima, quizá es un cuñado, quizá es uno de los hermanos, quizá es un amigo, o una amiga muy cercana, con quien sí puedes tener confianza, en algunos momentos, como decías en la escuela, algunos grupos, se mofan mucho de los demás niños, y ya apuntan, este es el mariconcito de la clase, aunque no lo haya dicho, a veces cuando es el estereotipo, por cualquier comentario, algunos dicen como que les queda el saco, y entonces se empiezan a burlar más y más, y como no los paran, o no saben cómo hacerle, lo toman peor, pero si puedes saber cómo es el, eso lo tienes claro, ya tienes una, buscar un aliado, haya un amigo en la clase, y entonces puedes practicar, a veces si es un chico, si lo haces con una chica, es más sencillo, porque si es con otro chico, va a pensar que quieres con él, que debería ser muy claro, que no es el momento para decirle, a alguien, que crea que también hay otro asunto, entonces si puedes practicar, tenerlo muy claro, que solo vas a hablar de ti, eso es lo más fácil, si ya tienes, si puedes practicar con esa, finalmente es ensayar, y te sientes como eres recibido, cuando das la noticia, que no es lo peor del mundo, que no es lo monstruoso, ahí es donde, y cómo reacciona la otra persona, y cómo le contestas, y cómo estás, que le puedes ver a los ojos, que puedes platicar, que o si tienes miedo, poder expresar el miedo, y esperar que si haya el abrazo, y la contención, o simplemente estoy presente para ti, eso es lo importante, si ya tienes esas dos opciones, entonces eso está claro, que ya tienes una persona, entonces con esa persona, pueden ir viendo, quién más es otra persona tranquila, es como el juego del submarino, famoso que aprietas botones, y a ver si caes en mina, o caes en terreno abierto, la mayor parte del tiempo, vas a caer en terreno, donde te das cuenta, que hay más gente, con la que se puede hablar, o más espacio seguro, pero hasta que no das el paso, aprietas el botoncito, por lo menos identificar, cuáles son terrenos minados, y es un avance, es que si le digo a esta persona, va a ser el horrible, pero entonces ve decidiendo, y entonces ya podrás ver, si estás listo para hablar con tus padres, ¿cómo lidiar, una vez que ya lo haces, en consulta veo frecuentemente, esa situación, donde cuando ellos ya pasan, y se atreven, porque también creo que hay una parte, de atrevimiento, en finalmente hacerlo, primero es tener muy consciente, que lo eres, que es el momento, y al final de cuentas, si le echas un poquito de valentía, y te atreves, cuando lo hacen, es muy frecuente, que los papás empiecen, con preguntas constantemente, pero como, pero estás seguro, pero ya lo hiciste, pero ya probaste, no crees que estés confundido, mira, es que esto, ya te hice cuenta, y cuando estés grande, y te va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, o sea, de repente, yo los vivo, que están abrumados, por tantas preguntas, y le dicen, y es que ya me lo preguntó una vez, y me lo vuelve a preguntar, o ya se lo dije, y como que no me escucharon, claro, eso, justamente, desde esta, sabiendo que el ambiente es difícil, los hijos tienen que, lo que me faltó antes, es que si ya van a decirle a los padres, deben tener una puerta de salida, si algo pasa, tienen que poder ir con la tía, o con el amigo, necesitan el momento seguro, tienen que tener diseñado muy bien su plan B, y también saber que si algo pasa con los padres, pueden tener apoyo, por otro lado, material, económico, y que pueden ser autónomos, si es necesario, si ya pueden empezar, sortear, las primeras respuestas, a veces, de los padres, son muy viscerales, y muy del, como es lo peor, entonces, algunos padres van a decir, ¿cómo me hiciste esto a mí? o van a buscar la forma, en que, ¿de dónde se te pegó? todas esas preguntas que decías, es que no tuviste suficiente, es que no has probado bien, es que estás seguro, es que, y no, como no hablamos de que es algo, un darse cuenta, como ser zurdo, hay que, hay que saber que hay que reeducar a los padres, estos temas tan básicos de sexualidad, no lo sabemos, la orientación sexual no se elige, y es una forma del amor, igual que las otras, igual de maravillosa, lo que hay que saber es no meterse en problemas, desde ahí, todas estas preguntas, hay que tener la claridad, a veces son como berrinches de los niños, no puedo soportar, no puedo tolerar, no me gusta lo que me estás diciendo, es lo que les dicen a los padres, fíjate ahora, los papeles se invierten, los hijos son los que les toca educar a sus padres, y entonces, en esa medida, saber que pueden durar estos reacciones viscerales, semanas o meses, en la medida en que los padres, los hijos les dicen, aquí estoy para contestarte tus preguntas, que veas que soy la misma persona que siempre he sido, no me he convertido en el demonio, que la gente cree que se convierte uno por decir, o por ser gay, o lesbiana, o trans, hay que volver a educar a los padres, y toma tiempo, porque esta educación homofóbica, finalmente, discriminatoria, la tenemos muy bien aprendida, desde el kinder. Y creo que en esta situación de reeducar, es importante no confundir con lo siguiente, hay padres, al menos de lo que me ha tocado observar en la práctica, que de alguna manera, en ellos hay una intención, y una aceptación, aunque no sea este concepto total de la aceptación, o sea, ellos dicen, ok, estoy entendiendo, yo realmente te amo, pero ABCDE, ¿no? Entonces, este pero, creo que una cosa importante es, entiendo que se siente a veces muy pesado, y es una carga, sin embargo, entender que justo no es otra cosa, sino el resultado, de que papá y mamá estuvieron esperando algo, por muchísimos años atrás, que no significa que estén en contra tuya, sino que bueno, les toma tiempo irlo entendiendo, y que justo, la oportunidad que tú has tenido, de poderlo entender en dos o tres años, a ellos en este momento, pues bueno, tienen dos o tres días de saberlo, ¿no? Y que de alguna manera, también les va a tomar cierto tiempo entenderlo, y solo por confirmarlo una vez más en este espacio, es, de alguna manera, dime que, ¿cómo es que desde tu experiencia escuchas esto? Lo que a mí me ha tocado es que la mayoría de las veces, ya cuando un chico o una chica, en cualquier momento de su vida, decide hablarlo con mamá y con papá, es porque ya han pasado por todo un proceso de darse cuenta, de saberlo, de estar consciente de las situaciones, incluso han seguido estos pasos que ahora ha sugerido, de empezar con unas personas, de tener un espacio seguro, y entonces, no es que estén confundidos, es que, de alguna manera, ya han trabajado en lo personal, para poder entenderlo y aceptarlo, y ahora tocaría poder facilitar este camino a papá y mamá. Muchas veces el aceptarse a sí mismo también es un proceso que puede durar meses o años, esto lo puedes ver también en el libro La Experiencia Homosexual de Marina Castañeda, para cuando una persona, antes era más después, en la prepa o en la universidad, ya se atrevía a compartir la noticia con los padres, pues ya eran mayores, hoy están saliendo del clóset con los padres, no es raro, 12, 13, 14 años, que finalmente es la misma edad de cuando se enamoran todo mundo, o la mayoría de la gente. Hoy, más jóvenes están diciendo, la padre es que hoy tienen, están en sus 30, tienen hijos de 12 a 15 años, a veces hay situaciones un poco, quizá, chistosas, porque los hijos incluso tienen prisa, ya se lo dije y mañana quiero presentarle a mi novio, ¿sabes qué? Pues no, pues dale, ahí sí hay que explicarle a los chavos, primero deja que, como tú decías, tu padre digera, pueda digerir la noticia, y no quieras imponerle todo al mismo tiempo, así es que vete, sí, te toca educar a tus padres, tú primero. Y bueno, esta situación, creo que también es importante sí recalcarla, ¿no? Ellos van a entenderte primero a ti como persona, como el hijo que aman, ¿no? Pero ya hay veces que poder ver cuesta mucho trabajo, y te voy a decir algo, no crees que nada más les pasa contigo porque eres homosexual, también les pasa con los hijos heterosexuales, ¿no? Una cosa es saber que mi hija tiene 14, 15, 17, 20 años, ¿no? Y ya tiene novio, a otra cosa es cuando ya los ven juntos de repente, si dicen que, uy, como que les da el dolorcito en el estómago, ¿no? Porque es natural, o sea, los papás saben que en algún momento los hijos van a casarse y e irse, pero cuando a esto le sumas que nunca pensaron que iba a estar acurrucándose con otro chico, le puede tomar un poco más de tiempo, no es que esté en contra de ti, es que de alguna manera necesite irlo entendiendo. Lo hacen desde ese amor, pero con muy mala información, por eso hay que reinformar a los padres con datos científicos, sólidos y con mucha paciencia. Y bueno, sabemos nosotros que, y creo que aquí lo traes, hay un libro que queremos recomendarles puntualmente, este lo escribió Rina Risenfeld, quien ya también estuvo participando con nosotros en otro programa, aquí lo tenemos la portada, y este libro es Mamá, Papá, Soy Gay, lo acaba de mencionar Luis, y la verdad es que yo siempre se lo sugiero como una guía de, para ustedes, para sus papás, porque de alguna manera te va explicando todas estas situaciones que son importantes para poder ir abordando esto. Aquí justamente se contestan las grandes dudas pastadas en mitos de los padres, por qué mi hijo es así, a todos los niños quieren ser mujeres, todas las niñas quieren ser hombres, por qué me tenía que hacer esto a mí, ser gay quiere decir que va a ser promiscuo, quiere decir que me va a abandonar la familia, quiere decir que va contra la familia, todo eso hay que desmitificarlo, quitarle esta, ahí está un poco el reflejo, está un poco, pero justamente hay, un libro, tener el libro así a la mano, también dice aquí estoy presente, aquí puedes leer de lo que se trate, y a tu paso, hay padres que reciben el libro, y solamente la portada dice, esta es la contundencia, porque no lo querían creer, y después abrir una página, empezar a leer respuesta a trabajo, porque es como ceder a esa noticia, y hablar del tema también es difícil, pero la recomendación es, aunque les cueste trabajo, por favor a los padres que digan a sus hijos que los quieren, y que van a aprender sobre el tema, los hijos entonces tienen que estar, saber también plantear la situación en momentos adecuados, no durante pleitos, no en momentos de la boda de otras personas, no cuando están enojados, no en el año nuevo, sino de claramente compartir cuando es algo propio, y que sea una buena noticia. Y ya regresamos con más, este libro por cierto, lo puedes encontrar en la página del armario abierto, a través de internet, o también en el centro especializado en psicología y sexología integral, aquí en la ciudad de Tijuana, ya volvemos. Y lo sabes bien que nuestro correo pregunta, arroba robertamedina.com, y nuestra página de internet, a través de Facebook, buscándonos como Sexola de Tijuana, en nuestro canal de YouTube, están siempre disponibles, para poder leerte, y saber las preguntas, que para ti son importantes, que vayamos respondiendo, hoy la primera pregunta es de una mujer, y dice así, tengo 35 años y 3 niños, y desde que los he tenido, mi deseo sexual ha desaparecido, no sé qué hacer, porque en verdad, deseo estar bien con mi esposo, yo recuerdo que cuando éramos novios, todo era diferente, mucho sexo, y ahora no sé qué pasa, ¿qué debo hacer? Me han dicho que revise cómo ando de mis hormonas. Pues primero, qué bueno que pueden comentar esta situación, porque muchas personas lo viven en silencio, y en sufrimiento, y el esposo cree que simplemente, porque él tiene el deseo, y tiene la, él no tiene problemas genitales, ni de otro tipo, simplemente porque él quiere tener relaciones con la esposa, debe funcionar maravilloso, y no es así, entonces reconocer qué pasa emocionalmente, y qué pasa quizá desde el punto de vista biológico, y 3 hijos, sí, pueden drenar el erotismo, atender durante todo el día, y estar corriendo, cuando creen que las mujeres por estar en casa, o por estar atendiendo a los hijos, no hay problema erótico, drena muchísimo, estar atendiendo a los hijos, jugar con ellos, atender sus problemas, estar con todo el día con ellos, entonces muchas veces no tienen, llegan en la noche, y lo que quieren es descansar, entonces poder hablar de todas estas situaciones, y poder, quizá a veces es tan sencillo como, que alguien ayude para apoyar a los niños, y otras veces hay quizá un asunto de la relación, quizá hay enojos con el esposo, quizá hay otros pendientes, que no se quieren hablar, por lo menos ya estamos en un primer paso. Y algo muy importante, es cierto es que de alguna manera, las hormonas son y propician el deseo sexual, pero no todo es solamente cuerpo, entonces bueno, nunca está de más hacerse una revisión médica, para poder descartarlo como un motivo de origen, sin embargo, la invitación sería, a que te des cuenta, y recapitules, que ha cambiado también en tu vida, y en tu relación de pareja, desde que has tenido estos tres pequeños, cierto es totalmente, que el cambio entre ser pareja, y llegar a ser padres, de alguna manera implica, que la atención se separe, se divida, que haya cansancio físico, y en todo esto, lo más importante, es que como pareja, se vaya compartiendo, la acción de cuidar a los hijos, de mantener la casa, si se comparte, seguramente va a ser, que de alguna manera, a los espacios como pareja, y la comunicación se enriquezca, entonces, date una oportunidad, como ya te lo dijo Luis, a revisar, cómo andan otras cosas, de tu relación de pareja, y bueno, seguramente, ahí puedes encontrar la respuesta, acércate con un terapeuta sexual, que seguramente pueda ayudarte, a analizar todo esto. Se me ocurre una, otra opción, pero finalmente, la persona debería poder, hablarlo más, muchas veces se piensa, cuando está nada más la pareja, es cuando se puede jugar, pero cuando hay hijos, ya son responsables, habilidades de adultos, ya no deben ser, lo espontáneo, y los juguetones, y lo tremendos, ya no lo pueden hacer, ya no lo deben hacer, porque hay niños, eso también hay que revisarlo, en terapia. Claro, de alguna manera, pensamos que el ser padre, tendría que cambiar muchas cosas, a nuestra vida, y a veces, nos vamos haciendo, un poco más rígidos, en otras situaciones, que también ocupa, que disfrutemos, y podamos divertirnos. Una mujer nos dice, muchísimas gracias Roberta, me encantó su programa, y fíjese, que tengo muchísimas dudas, una de ellas es, ¿por qué hablo mucho, durante el acto sexual, con mi esposo? Ya tengo 23 años, con él, y pobrecito, porque esa parte de mí, creo que no le gusta, ¿cómo puedo hacerle, para evitar hablar? La otra pregunta, es que en dos ocasiones, que he estado con mi esposo, desangrado un poco, quisiera saber, por qué me sucedió, le agradecería, me explicara, también le pido de favor, no mencione mi nombre al aire, es un honor, que me haya contestado, un saludo. Ah, pues, esto de las expresiones, o formas de disfrutar, el erotismo, si hay diferentes pasiones, aquí esta amiga, le gusta mucho platicar, qué bueno, que por lo menos se da cuenta, que a su pareja no le gusta, entonces, otra vez ya es un avance, y pueden discutirlo, o pueden ver, quizá pueden hacer otra cosa juntos, o decir, bueno, aguántate cinco minutos, aguántate diez minutos, y después platicamos todo lo que quieras, ¿no? Es buscar ritmos, en los que se puedan acomodar, o qué es lo que siente ella, que necesita expresar en ese momento, o ayudar a que salga todo, incluso con gritos, y con orgasmos rico, y es asunto de ver, dónde está el balance entre la pareja. Mira, yo realmente me quedo con la duda, a mí me parece que a ti te gusta hablar, durante el encuentro, de cosas del encuentro, ¿no? Vamos hablando, si no es así, o sea, si de repente tú, durante el encuentro sexual, estás queriéndole decir, oye, la colegiatura, mira, que entonces me dijo fulanito que no, o sea, eso sí es vital, sí, por Dios, eso sí es matapaciones, ¿no? Yo sé que a lo mejor dices tú, no, es que si no, cuando terminamos se me duerme, ¿y cómo le hago? Bueno, eso es como querer que te vas a llevar el desayuno al baño mientras estás defecando, ¿no? O sea, son cosas que no se combinan, ¿no? Digo, sé de un paciente que come desayuno en el baño, pero yo sugeriría que no lo hagas, ¿no? O sea, hay un lugar para cada una de las cosas. Si a diferencia es que a ti te gusta mucho el decir y hacer comentarios como de, ah, me gusta tal cosa. Me gusta tu cuerpo, me gusta tu mirada, y me gusta tu herramienta. Bueno, Luis, eso sería bueno, regularmente le dicen así como métamela y cosas acá, no más, así es. Bueno, yo no soy tan... Qué gran plan tienes o cómo me gusta, ¿no? Pero bueno, o sea, si eso es lo que te gusta, y caray, ahí sí te digo que, bueno, te quedan dos opciones, buscar otra cosa que también te sea muy placentera para que pueda de alguna manera compensar como lo que te calienta esto de decirlo, y si no, bueno, o sea, a lo mejor buscar la manera en la que tu esposo se participe, habría que ver por qué es que no le gusta, a lo mejor solamente no se atreve, o sea, te ha dicho que realmente no le gusta, qué es lo que le molesta, a lo mejor le molesta el tipo de palabras que usas y no el que hables, entonces, bueno, pues puedes gritar, o que los escuchen los vecinos, o que los escuchen los vecinos, entonces, pregúntale qué es lo que no le gusta, y a lo mejor ya ahí vas a tener la respuesta. De la segunda parte te quiero decir, en ningún momento debe sangrar el acto coital, si está sangrando, puede ser que hayas tenido una inflamación, que haya, y si es una inflamación puede ser un efecto de alguna infección, por lo que la recomendación sería, ve con tu ginecóloga o ginecólogo, puede haber sido alguna situación muy extrema de movimiento, no tuvo que ser el sexo salvaje, como te lo puedes imaginar, pero a lo mejor algo que, alguna posición o movimiento que raspó, entonces, ten precaución con esto, pero es, no, no es normal, si te está sangrando algo hay que revisar, entonces, trata de identificar qué parte es la que sangra, y también vea una revisión, porque puede ser un proceso de inflamación, que te esté, pues, dando alguna molestia, otra pregunta, Roberta, hola, tengo un problema, bueno, yo creo, tengo orgasmos desde ya, o sea, hace el inicio de la relación sexual, con abundante líquido, estoy asustada, no sé si recurrir a un especialista, bueno, ya empecé contigo, pero con tanta pena, ya te lo dije, ayúdame. Supongo que, entiendo que es una chica también, que está hablando desde, que, que bueno, que tiene orgasmos, y además, el líquido que está hablando, muchas veces ha hablado, seguramente en tu programa, sobre eyaculación femenina, saber que cuando hay orgasmos, que acompañan ese tipo de eyaculas, de líquidos, que eso es, hay muchas mujeres que lo viven, y que no está mal, al contrario, es natural que lo tengan, y hay otras personas que no, si te, lo que parece que te preocupa, es que lo tienes antes, de lo que quisieras, entonces, hay que platicar con la pareja, para que no le ponga, todo el acelerador, o que tú también, no pongas toda la carne en el asedor, desde el principio. Mira, yo te voy a decir una cosa, hay muchísimas mujeres, que quisieran tenerlo, hay muchísimos hombres, que les enloquece eso, que efectivamente, es a lo que se le llama, comúnmente eyaculación femenina, la verdad es que, yo te diría, no queda más que lo disfrutes, digo, que tengas las precauciones, de saber que bueno, vas a poner una toallita, vas a poner algo, para que de alguna manera, después no quede mojado el colchón, si vas a un hotel, contrata habitación de dos camas, para que en una, la mojes y en otra duermas, o sea, no hay gran situación, que hacer en ese sentido, no es una expresión, de tu cuerpo de placer, quizá el punto, de que sucede desde un principio, yo te diría, tampoco te preocupes mucho, más que todo, date la oportunidad, a seguir sintiendo, creo que la parte más difícil, con las mujeres, es que creen, que una vez que tienen un orgasmo, debería de pararse toda la situación, no, puedes permitirte tener, múltiples orgasmos, y disfrutarlo, o bien, si entonces, esto está siendo una situación, de problema con tu pareja, ahí sí, no, o sea, sería ir cambiando, el encuentro erótico, y por qué no, a lo mejor, dedicarle un poquito más, de atención erótica, a él, y después a ti, pero la realidad, es que no tienes un problema, al contrario, disfrútalo, y bueno, toma las medidas que necesites, para que esto pueda ser mucho mejor, o de todo el repertorio, de actividades, que puedes hacer con la pareja, no solo coito, y no solo coito rápido, pueden buscar penetración, caricias, juegos, miradas, juego con las manos, con las mordidas, que no te lleven al orgasmo, tan inmediatamente, y tan intensamente, hay muchas formas de disfrutar, un hombre, finalmente, tenemos la pregunta, de un hombre, hola, buenos días, mi nombre es Jorge, no sé si usted puede ayudarme, con el problema que tengo, sabe, estoy recién casado, con la mujer de mis sueños, y de mi vida, ella es 10 años mayor que yo, ella tiene 40, y yo a punto de cumplir 31 años, hay días, en que cuando tenemos relaciones, es lo máximo, pero hay días, en que no soy muy activo, sexualmente, y muy cachondo, y ella es cachonda, pero casi nunca tiene ganas, de hacer el amor, siempre tengo que buscarla, y no sé si soy yo, porque no la dejo satisfecha, y pues lógico, que a nadie le quedarían ganas, o no sé qué es lo que pasa, le agradecería su ayuda, bueno, básicamente, creo que lo único que tú dices, que de alguna manera, es que no siempre tienes ganas, pero también dices, que ella no siempre tiene ganas, y entonces, pareciera que no me queda muy claro, cuál puede ser la situación, creo, y tomando tu última frase, es que regularmente, en los hombres, hay como cierta duda, por lo que ya hablaba Luis, al principio del programa, de cómo se les enseña, que tienen que ser, entonces, parece que siempre tienen el peso, de cumplir, y de dejar a la mujer exhausta, y no necesariamente es así, siempre te recomiendo, que lo más claro, y lo más puntual, que puedas tú saber, de qué es lo que tu mujer necesita, ella te lo va a decir, entonces, no necesariamente, ella no tiene deseo, porque tú no seas bueno, en la cama, probablemente, es que simplemente, son ritmos diferentes, y ahí, nadie tiene la culpa, esa es una posibilidad, yo comentaría, de otras, cuando, hay ritmos diferentes, en general, entre hombres y mujeres, y las mujeres, para sentir, algunas, para sentir, que pueden tener, más orgasmos, más, más calentura, que tienen más ganas, de tener relaciones, se tienen que sentir cómodas, se tienen que sentir a gusto, si no se sienten listas, a gusto, y que se sienten amenazadas, o no es el momento, prefieren retraerse, a veces, es que tienen que estar vestidas, ya con lencería exótica, y darse mucho a desear, no, si se sienten a gusto, en su pijama, o en sus, en sus pants de gimnasia, si eso, los hace estar a gusto, eso, más fácilmente, se van a abrir, es también, hay que hablar, sobre la circunstancia, la personalidad, de tu pareja, y quizás es al revés, o hay momentos, donde si quieren aventarse, otra vez, hay que poder platicar, y hay libros maravillosos, como Inteligencia Erótica, de Esther Perel, o simplemente, en una buena terapia, para saber, comunicar, cómo se siente cada quien, y entender, no nada más, aplicar, lo que debería ser, lo que dicen, que son las mujeres, no, habla con quien tienes enfrente, y a quien más quieres, el saber escuchar, ese es el mejor regalo, que le puedes dar. Y ya volvemos, porque nosotros también, tenemos unos regalos, para ti, ya lo sabes, nuestras secciones, de cada semana. Y hablando de las cosas, que pasan en otros lugares, del mundo, hoy nos vamos, hasta Gran Bretaña, hay una británica, que sufre un síndrome, que se conoce como, excitación sexual permanente, fíjate que Michelle, tiene este síndrome, que de alguna manera, es una anomalía, que hace fluir, más sangre de la debida, hacia los órganos genitales, propiciando el clima, y la excitación sexual, ella antes vivió, un poco frustrada, por esta situación, porque de alguna manera, muchos años de insatisfacción, y no poder estar, con una pareja, porque pues bueno, nadie le daba el ancho, de repente, había hombres, que habían durado pocos meses, con ella, cinco, ocho meses, y ella había pensado, que iba a estar sola, todo el tiempo, porque no iba a encontrar, algún hombre que lo quisiera, intentó buscar curas, para el trastorno, pero no ha habido, una respuesta, sin embargo, ahora está muy contenta, porque ha llegado, a su vida, Andrew, quien vive, en frente, de su casa, entonces dicen, que constantemente, están cruzando la acera, para ir a tener relaciones sexuales, ella dice, que puede cruzar la calle, y hacia la casa de él, para poder hacerlo, en promedio, diez veces al día, él dice, que bueno, nunca se va a cansar de ella, y que está feliz, con esta situación, que le está pasando, pero imagínate, diez veces al día, o sea, a qué horas trabajan, a qué horas hacen, ese es el sueño mayor, yo creo, la mayoría de los hombres, de tener la disponibilidad, y poder hacerlo, con quien quieren, y además, va y lo busca, se me hace que es una, una en un millón, o en mil millones, así es que, si funciona para los dos, qué bueno, pero se me hace, más un poquito, una nota un poco, demasiado bonita, para mi gusto, algo debe haber, que después nos vamos a enterar, pues yo creo que sí, no digo, aparte es como, cuando estás en la luna de miel, no importa que no estés casada, sino cuando empiezas una relación, pues al principio sí, no, o sea, al principio es como constantemente, querer estar, querer estar, continuamente con la persona, y pues bueno, estás mete y mete mano, pero digo, o sea, llega un momento en el que, la verdad, no, en algún momento, has de trabajar, 10 orgasmos al día, yo sé, después de tres, andas todo zombie, pues imagínate, llegar a 10, está un poco, bueno, para hombres, ok, ok, ahí vamos a entrar a otro tema de discusión, Luis, dije, no, a ver, a ver, yo iba a defender los míos, pero ok, ok, hiciste una muy buena aclaración, hablando del chavo, así es, y ahora vamos a hablar de la posición de la semana, y hoy tenemos una posición un poquito, un poquito contorsionista, y esta sucede más o menos así, primero el hombre y la mujer se sientan uno frente al otro, luego ella envuelve sus piernas alrededor del torso, haciéndose penetrar, después él envuelve una pierna arriba de ella para mantenerla en el lugar y que no se le vaya a ir, algo así, con el fin de mantener el equilibrio, pues entonces ella se sostiene en las dos manos y él en el antebrazo, él va a dirigir el movimiento apoyado por este codo, por supuesto que las ventajas es que pueden tener una vista total de darse cuenta de todo lo que está sucediendo, la penetración es más profunda por el ángulo que esto facilita, la desventaja es que seguramente puede ser que terminen con algún dolor de los brazos, de estarse apoyando un calambre que ocupa cierta elasticidad y aparte imagínate para que el hombre logre abrazar a la chava por arriba, pues también tenemos que hablar ahí de volúmenes de cuerpos y de longitudes, pero pues esto puede ser una posición entretenida. ¿Tiene nombre? La catapulta. La catapulta. mira, si hay mucha creatividad, mientras la base sea, si algo me duele, algo me molesta, puede decir espérate tantito, no sea forzado, lo que encuentren y les guste, yo los felicito. Y hay otra cosa que también te puede gustar y es el juguete de la semana. Y este juguete es un masturbador que se llama Xtreme. Fíjate, este tiene una forma de vulva y algo que me encantó cuando estaba revisándolo es, es una vulva virgen. Efectivamente está sellada, mira, por aquí si lo puedes ver, todavía tiene, está cerrada, ¿no? O sea, está hecha para que cuando la toquen, exacto, le hicieron como un, un este, y men, ¿no? Obviamente se le va a romper como también a las mujeres y ya no va a funcionar. Entonces esto, básicamente este túnel es para que puedas penetrarlo, tiene textura por dentro que es diferente la sensación. Esto es una forma de una vulva y la textura de este juguete es muy similar al de la piel. Ya lo sabes que cuando compres de este tipo de producto después puedes de alguna manera echarle un poquito de talco para que vuelva a recuperar esa textura y no esté tan pegajoso. Y este en particular viene acompañado de un vibrador, que bueno, este es uno de los juguetes favoritos que más les recomiendo porque bueno, justo el cable te permite poder extenderlo y poder, de alguna manera, estimular algunas otras áreas del cuerpo. También permite la penetración, claro, que tiene este cablecito con el que lo puedes manipular. Tiene un control de velocidad de mayor a menor intensidad y también incluye un poco de limpiador de juguetes y un poco de lubricante para que puedas utilizarlo. Entonces, este vibrador lo conectas a esta base para que pueda darte también la sensación de vibración a través del juguete y bueno, puedas penetrarlo y de alguna manera utilizarlo a gusto y a placer. Obviamente, es una simulación de una vulva, pero también se encuentran similares en forma anales que ya te los hemos mostrado en alguno de los otros programas. Entonces, esta es una opción muy variada porque bueno, tienes una vulva, tienes la sensación de la piel, tienes aquí en las fotografías vas a ver tú cómo este canal está con algunas bolitas rugosas para que te pueda dar una sensación, algo así como aquí está en la caja y entonces te puede dar otra sensación, lo vemos ahí y el vibrador. Todo esto va incluido en el mismo paquete y pues de alguna manera te puede ayudar a todos esos momentos en los que quisieras tener una sensación de mayor proximidad o de penetración con una mujer, pues bueno, esta es tu mini mujer a tu disposición. Este está interesante el juguete porque la vulva no es, se ve natural, hay otros juguetes que se ven muy forzados, muy sintéticos, este puede ser incluso a nivel educativo que la gente pueda ver cómo son las vulvas, así es, se parece más a las que conocemos, a las que, de mujeres reales y no de tantos otros juguetes que se ven muy falsas. Fíjate que justo para eso la utilizo porque de alguna manera para explicar también las técnicas de la masturbación, de cómo tocar un clítoris, de cómo ir, de diando, como comúnmente se dice porque bueno, no siempre lo sabes, entonces efectivamente también tiene esta otra finalidad y la textura es muy similar a la piel humana, entonces ya lo sabes si quieres experimentarlo, ya sea por placer o para material didáctico, pues bueno, lo puedes comprar en Lo Boutique, tres ubicaciones, en la Vía Rápida, en Bellas Artes, allá en Otay y en Rosarito. No olvides decir que lo viste en Sexo con Roberta para que te den tu descuento del 15%, ya lo sabes, di que lo viste en Sexo con Roberta 15% de descuento y este es el juguete de la semana, pero claro, también tenemos la tarea de la semana. Y ahora vamos a jugar a la bomba de tiempo y esto sucede así. Realmente las instrucciones es con un reloj de arena, pero bueno, seamos realistas, no todos tenemos un reloj de arena en casa, ¿no? Pero por supuesto que la mayoría tenemos al menos un smartphone en casa donde tienen la función de contar el tiempo y de cronometrarlo, entonces pones el tiempo, nosotros sugerimos que puedan iniciar con 10 minutos o 20 minutos y durante este tiempo estarán estimulando el cuerpo de su pareja sin penetrar. Van a hacer todo lo que se les ocurra, todas las posibilidades antes de la penetración porque, pues bueno, sabemos nosotros que la mayoría de las parejas tienden a hacer, ya sabes, O sea, bubi derecha, bubi izquierda, le beso, le muerdo aquí y papa adentro, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es invitarte. En 3 minutos. Exacto, en 3 minutos termino en 2 más y en 10 minutos ya estamos para dormir, ¿no? Entonces lo que queremos invitarte es a que estos 10 minutos recorras el cuerpo y ya lo sabes, chupa, muerde, lame, mastica, haz todo lo que puedas con tu boca, con tus manos, con tus pies, con todo tu cuerpo para conocer y disfrutar el cuerpo de tu pareja. ¿Cómo ves nuestra tarea? Muy buena sugerencia, el aprender a tomar el tiempo, el aprender a estar con la pareja, no solamente los genitales, sino escuchar, ver, verle a los ojos, ver el resto del cuerpo, disfrutar, acariciar y descubrir el cuerpo, ese es el mayor regalo. Y por supuesto que te aseguro que para cuando llegan a la penetración, después de estos 20 minutos que se dieron 10 cada quien al otro, uff, va a ser muchísimo más placentera y claro que ya van a estar así al punto de ya por Dios, metemela, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado, Luis, se nos ha terminado el tiempo, ha sido total placer poder platicar contigo y bueno, quiero que antes de que te vayas también les comentes de este otro libro que también me parece una joya que deben de conocer. Pues con Rina que hemos hecho en el armario abierto varios espacios para la diversidad, estaba el de Papá, Mamá, Soy Gay que comentamos hace un rato y el otro es para las personas bisexuales y justamente se llama el libro Bisexualidades, la autora de Rina Risenfeld de la editorial Pai 2 para poder entender la diferencia y simplemente celebrar y apoyar a todo el mundo sea cual sea su orientación sexual. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Luis, los datos donde te puedan encontrar. Estamos en el armario abierto, en el DF y mi Twitter arroba Luis Perelman MX. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Luis, espero que algún día se nos pueda volver a conceder que estés aquí en el estudio. Muchas gracias. Y pues bueno, recuerda que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, aún tiene espacios en esta promoción de psicoterapia de 200 pesos. Llámanos 681-1993 para nosotros será un placer atenderte. Nos vemos la próxima semana en otra cita más aquí, en Sexo con Roberta, donde podemos hablar del sexo al natural. Hasta pronto.